Exacto, bueno, más vale tarde que nunca. Retomamos, Alfredo, estabas vos. Sí, primero, yo creo en la justicia y espero que la apelación a este fallo tenga la rapidez del trámite que tuvo el fallo en sí mismo y que seguramente lo va a revertir, ¿no? Porque es demasiado cargado de subjetividad, me parece. Yo no conozco en absoluto a este juez, nunca le había escuchado hablar de él, pero a partir de hoy empezó a investigar y es un tipo muy cuestionado desde su minas hace tiempo hasta ahora, aparentemente. Gracias, Fernanda, por los datos. Ya te dejo. Ahora, lo otro que me parece importante es que estamos en un país bárbaro, ¿no? Es un país genial porque cualquier delirante o cualquier payaso tiene libertad de expresión. Y eso es importantísimo porque los nabos estos que ponen el otro día... ¿Quién es el payaso acá? ¿Eh? ¿Quién sería el payaso en esta ecuación? ¿El juez? ¿Tienes alguna duda? Hay un montón de payasos en la vuelta, ¿está? ¿Pero estás llamando payaso al juez? Yo estoy llamando payaso a todos los que tienen la actitud de esta antivacunas, fundamentalista que me parece, y delirantes aparte, lo escribí una vez, COVID delirantes. Son realmente tan obsesionados, entre ellos el diputado este de las cucharas y esas cosas. Hay un montón de gente que lucra porque cree que hay un nicho de gente que evidentemente son minoritarios, pero tienen libertad de expresión, sigan hablando igual, y no van a llegar a nada, pero no importa. Lo que sí me parece importante de esto es que hay que insistir, más allá de que esto va a ser una anécdota, como decía creo que el secretario de Presidencia, una anécdota desagradable en corto tiempo, lo que es importante es que la gente, que este tipo de situaciones puede generar dudas. Y para mí hay un dato en la respuesta de Salinas, que fueron muy interesantes, es que entre enero y junio del 2022, los casos diagnosticados en niños de 6 a 12 años con COVID fueron 51.057 niños diagnosticados con COVID y 44 estuvieron en el CTI. Esos fueron no vacunados. Mientras que hubo 1948 niños diagnosticados con COVID y 5 internados en CTI. O sea, la diferencia entre los no vacunados y los vacunados en Uruguay, entre enero y junio de este año, es abrumadora. Es la mejor presa. Son 50.000 niños diferentes diagnosticados con COVID en no vacunados a los vacunados. Y la internación de CTI, 44 a 5, es mucho. Entonces, a los padres que dudan, a los padres que pueden, esta cuestión es generarle miedo, lo que sea, la evidencia científica, que además la dice Salinas en sus propias respuestas, con respecto a los no vacunados y los vacunados en niños, en Uruguay, menores de 12 años, es abrumadora. Déjense de jorobar con el tema del riesgo de las vacunas, porque creo que en el mundo está demostrado que las vacunas han salvado muchas vidas y muchas patologías muy severas. ¿Que hay secundarismo? Por supuesto. El ácido acetil-saricídico tiene secundarismo. Cualquier pastillita que tomamos tiene secundarismo. Entonces, una vacuna también. Entonces, me parece que no llame esto a una cuestión de pánico. Los padres, porque con los niños todos tenemos el temor. Y algunos nabos que se ponen cucharas en la frente también. Está lleno de payasos. Pero mirá, se me imantó. Se me imantó. Pero vos tenés la cuarta. Es lástima que no te llevó. Vos tenés las cuartas. Y tengo la cuarta, cómo no se la imantás, y tengo cuatro. Lógico. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de... A mí me preocupa que a veces se hablan de la justicia tomada. Parece que algún payaso también está tomando la justicia. Ahora, ahí yo tengo una duda que me gustaría plantearle a Fernanda. Se toma el tema niños, yo creo que claramente, por esto que decíamos. Hay una duda de la población. Está reflejada en el nivel de vacunación. Los niños son un tema sensible. Pero podría presentarse un recurso perfectamente con estas características para adultos o para adolescentes. Sí, esperemos que no se cruce con un juez que le da procedencia. Si el concepto es menores, tendría que ser de 18 para abajo. No, pero acá el concepto es la falta de información. O sea, el consentimiento informado que el juez dice no es informado. Hay un montón de cosas que no es clara. Ni la legitimación activa de quien lo plantea es claro. Por eso digo que... Por eso yo hice hincapié en los argumentos jurídicos porque muchas veces se puede estar en desacuerdo con un fallo judicial. Es lógico. Pero hay cuestiones que son de concepciones y de formas de interpretar. Ahora, cuando es tan claro lo jurídico, ahí sí hay que poner mucho hincapié porque yo no estoy haciendo este planteo y esta crítica desde lo que pienso de las vacunas que obviamente estoy de acuerdo con las vacunas y creo que solo un extraterrestre puede creer que no han sido las responsables de la situación que estamos viviendo hoy en el país y en el mundo. Pero ojo, porque acá se desaplicó la ley por parte de un juez. A eso es a lo que yo voy. Y esto generó un montón de consecuencias que en la sentencia quedan claras cuáles son las intenciones que me parece por lo menos preocupante. Obviamente ahora se va a apelar y en cuatro días el tribunal va a fallar y entiendo que va a ser, se va a revocar este disparate. Bien, ¿no hay un camino del medio? Pregunta. ¿Pero cuál es el camino del medio cuando se desaplica una ley? No, 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 me refiero a lo siguiente. El tribunal, siguiendo tu conocimiento jurídico, el tribunal le va a quitar toda la razón a este fallo. Ahora, una cosa no quita la otra. ¿No podemos pedir información? Sí, y la información. Porque la no información de alguna manera... Sí, pero no solo lo que no contiene la vacuna. Más información, lo que contiene, lo que realmente quieren saber las personas que le tienen, bueno, los antivacunas. Está disponible. Porque si no, eso nos deja muy enemistados. Está disponible esa información, existe esa información. Y están todas las relaciones del ministro. Digo, colgadas, acceso público. Y desde antes era accesible esa información. Acá había una clara intencionalidad para mí. Que no se le adjudicó al juez, pero sí a todo el movimiento. Pero si esa información estuviera conforme a lo que le interesa saber a estas personas, y aún así hay un juez que falla a su favor, cae en difamación este juez. O sea, cae en delito este juez. O sea, la información que hay publicada, evidentemente, no les alcanza a las personas que quieren más información. Voy a eso. Pero es información... No se puede dar esa otra información. Pero es información... Más cabal, más profunda. Es información o están en contra filosóficamente del uso de vacunas. Yo creo que acá hay un límite que está muy claro, que es el de los contratos. No, porque seguramente muchas de estas personas tengan a sus hijos vacunados de gripe, tengan a sus hijos vacunados de muchas otras cosas. No son anti-ciencia que viven en la colina. No me he quedado tan claro. Yo creo que en estas últimas horas, por ejemplo, ganamos mucha información. Los datos que decía Alfredo, por ejemplo, son datos muy concretos, muy claritos. Las respuestas que dio el ministro Salinas o el Ministerio de Salud Pública fueron respuestas claras, pero lo que el juez está pidiendo son los contratos. Entonces, en la medida que los contratos... No puede meterse en los contratos que tienen que ver con los números del Estado. Es lo que está pidiendo. Es lo primero que... Claro. Es lo que está pidiendo. No estamos hablando solamente de información de los componentes, y demás. Estamos diciendo, el juez está diciendo, como los contratos no se presentaron, lo que hay acá es opacidad del gobierno. Usa la palabra opacidad, que yo creo que además tiene una connotación, que bueno, hay algo oscuro. Y es más, va a una suerte de diagnóstico que habla del juego económico de las grandes empresas de los laboratorios. Entonces, evidentemente, esa información que vos decís, que yo creo que siempre es buena, que toda la información que circuló en estas últimas horas es ganancia, en ese caso, no alcanza para este juez. Acá está hablando de, señores, presenten los contratos. Y creo, por eso, presumo que esto ya estaba incluso redactado de antes, porque se sabe que el gobierno no va a presentar los contratos, como ningún otro gobierno lo va a poder presentar, con un argumento que es muy lógico. Entre otras cosas, tenemos que seguir recibiendo vacunas. Entre otras cosas. Pero acá hay claramente una connivencia a Salle y su baracuranga. Por eso, digo, no alcanza. Lo que plantea Victoria es razonable. Todos queremos más información. Pero esto es otra cosa. Todos queremos más información. Es una afirmación que, en realidad, es una generalización que la mayoría de la gente no pide nada de información. Fue y se vacunó y está hecho. Y si le dan la quinta, va y se da la quinta. Bueno, pero pregúntale a los que no se vacunaron o a los que no vacunaron a sus hijos. Evidentemente, la información que había no les alcanzó. Pregúntale a las familias de los que se murieron de COVID por no vacunarse. Porque recuerdan, ¿no? Antivacunas que se murieron. ¿Recuerdan? Creo que todo es legítimo. Cada uno sabrá lo que hace en un... Decía García, vivimos en un país donde, entre otras cosas, la vacunación no fue obligatoria. Por algo no fue obligatorio. Déjame decirte, porque el 90% de la información que piden está disponible. Está disponible y puede acceder. Si hay gente muy interesada en acceder a la información del componente de la vacuna, todo lo puede acceder. A todo puede acceder. Obviamente, al contrato no puede acceder. ¿Cuánto se pagó? Las condiciones. A eso no puede acceder. Ahora es lo que pide el juez. En el punto uno es lo que pide. Entonces, yo hoy capaz que quedó mal, pero dije, Dentone, recién recibido no me refería al juez, me refería al abogado. No, porque hace 28 años que está trabajando el juez. Me refería al abogado, a Dentone. Este recibió hace tres años, no sé, en el 2019. Lo que quiero decir es que, obviamente, hay una connivencia, hay una connivencia clara, para mí, criterio, para mi forma de ver, entre el movimiento antivacuna, el abogado, y el juez. El juez es un juez de feria. Es suplente. Es un juez de feria. Es un ferial. Es un suplente. No, pero estamos en feria, y es un subrogante. Está de casualidad. Y mirá qué casualidad presenta, en el momento que el juez está en ejercicio de la función. Mirá qué combo lindo, justo ahora. Y sale el otro descerebrado, festejando, es que el que traguen el vómito de la derrota, el vómito de la derrota, es el 99% de la población. La forma en que se expresa Salle es inutile. Y el vómito de la derrota, va a tener que hacer gárgaras, durante mucho tiempo Salle, en cuestión de horas nada más. Yo te quería preguntar una cosa a vos como abogada. La presentación de la apelación, ¿no es suspensiva? No. ¿No es suspensiva? No. No suspende la media. Se sigue. ¿Y el tribunal de la presidencia cuánto tiene? Cuatro días. Cuatro días. Victoria, ¿es justicia o abuso de poder? ¿Prohibirle a los padres? ¿Poder elegir es justo? ¿Así se preserva desde el poder judicial la democracia? Pero obviamente, es lo que yo te decía del principio, va contra la libertad de la gente, de elegir del padre, de la patria potestad, de elegir el padre qué quiere hacer, si lo quiere vacunar o no quiere vacunar a su hijo. Es atentatorio. Por eso digo que puede eventualmente suponer algún juicio. ¿Por qué puede haber un padre que presente, a través de un abogado, un recurso, una apelación, para que vacunen a su hijo? ¿Por qué no? Está en riesgo la vida mi hijo. Quiero vacunarlo. Y puede ser. ¿Y qué hacemos? Una cosa positiva. Pero además, una cosa rama, ya está. Esto que esté en manos de este tipo, suspender toda una política sanitaria del país, en manos de un tipo, de una persona, en el poder judicial, no está bien esto. No está bien. No, no, está muy raro. Está muy mal desde el punto de vista del derecho. Es muy raro, definitivamente muy raro. Y es muy triste ser noticia mundial por una decisión como esta. Tal vez la respuesta de la Suprema Corte siente el precedente, despejando toda esta intención, toda esta movida. A ver. Una cosa positiva del fallo judicial. Que estamos todos de acuerdo. No, que Marguerite y yo estamos de acuerdo en un punto. ¿Era eso? Nos gusta la picaña. Ah, ok. Bien, cambiamos de tema entonces. Nos gusta la picaña. Vamos a ver cómo sigue. Yo sí. Se presentó...